Raquel por Pati, si nos tiran balazos, nosotras vamos con metralletas. Una de las, podríamos decir, críticas que generalmente se le hacen a ellas, ¿no? Que le mandan una cosita chica y responden con una cuestión gigante. Así es, estamos en el sitio de Glamorama, que el título es el siguiente. Es mi amiga y la voy a defender siempre. Raquel Argandoño se molestó por comentarios sobre Pati Maldonado en Bienvenidos. Estaban refiriéndose al tema de Alejandro Goiz en este punto. Y Mauricio Jürgensen dice lo siguiente. Hay un matiz, me parece que fue hasta elegante no haber dicho nada. Sigo defendiendo el derecho que él tuvo. A mí me duele el alma, no puedo estar ahí. Con lo que dijo Alejandro Goiz. Está bien, convengamos lo de otras veces. La Patricia Maldonado, más que una opinión política, lo que hace es apología de la violencia. Lo que pasó en la dictadura. Y eso alguna gente no lo puede tolerar. Pero también entiendo la diferencia. Las actrices se sumaron en solidaridad con Goiz, pidiendo que sacaran a Maldonado. Y si la sacan a ella, ante Nora Higuera, me parece legítimo que pueda venir una respuesta. Argandoño dice lo siguiente. Pero perdieron su tiempo. Jürgensen comenta lo siguiente. Dice, ¿por qué Ñeco está tan empañado como en opinar sobre este tema? Eso es algo que me llama la atención. Argandoño responde. Además, perdieron su tiempo porque echaron a correr un rumor que estaba circulando, una carta en Mega, para que firmaran los actores y echaran a Patti Maldonado. Patricia Maldonado tiene un sueldo maravilloso y tiene un contrato hasta fines del 2019. Es una panelista que da rating cuando sale en Mega, le va muy bien. Cañulev menciona. Tengo entendido que sí se estaba gestionando de parte del área dramática, pero que esa carta fue parada. Argandoño menciona. No sé, pero le preguntaron a los jefes máximos. Y el jefe máximo dijo que nunca había circulado esa carta. Y le escribo a los directores de Mega. Cañulev dice. Tengo entendido que la carta existía. Argandoño dice. Se la tuvieron que guardar de recuerdo. Se la guardarán de recuerdo. Dice Jenny Cavallo. Lo importante es que se genere el debate a partir de esto. Es súper bueno porque de alguna forma los actores representan el sentimiento de mucha gente en el país que no está de acuerdo en términos políticos con lo que opina Patti Maldonado y que normalmente lo expresa con bastante intensidad, incluso a veces violencia. Argandoño dice. Jamás ha expresado sus ideas políticas en mucho gusto. Cavallo dice. Sí, yo creo que sí lo ha hecho. Argandoño dice. No se hablan los temas políticos en mucho gusto. Cavallo dice. No creo que ella se cuide al momento de hablar esas cosas. Argandoño. No, porque la pata se cuida. Dice Álvarez. Dice. Apoyó las palabras del diputado Urrutia cuando el diputado Urrutia legitimó la tortura diciendo una frase. No me acuerdo exactamente lo que dijo. Ramírez dijo. Sí, que los cobardes mueren de rodillas. Argandoño dice. No quiero que hablemos de la Patricia Maldonado aquí porque es mi amiga y la voy a defender siempre. Estamos hablando del tema de por qué somos animales en extinción. Pasemos a esa noticia. Ahí. Ponle una pausa. Además que no está para defenderse. Yo la defiendo siempre. Ahí. Ponle una pausa. A ver. Hablamos un poquito de la conversación. A mí me parece que sabemos que es que pasa. ¿Cuántos seguidores de la Clau murieron? ¿Vale, señores? ¿Cuántos seguidores de la Clau murieron en este? No. No es eso. Tienen la calencia en la Clau. Que entiéndanlo. No es eso. No es que murió nadie. Es que ¿qué está pasando en Bienvenidos? Los que después de tanto tiempo están haciendo este tema de nuevo. O sea, algo que ya hemos conversado, pero en reiteradas ocasiones sale. De verdad. Acá yo lo único que voy a opinar es que el señor Goik. ¿Goik? ¿Cómo se pronuncia? Goik. 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 Es el único que hizo las cosas como corresponden. A mi forma de ver. Él se retiró porque le tocaba el corazón compartir el set. Piola. Piola. No necesitaba apoyo de nadie. Él hizo lo que debía hacer. Y los demás salieron a hablar y a tirar y a tirar y a tirar de todo tipo de comentarios. No a lugar cuando el caballero fue un caballero respetuoso. Respetó el lugar de trabajo donde estaba. Hizo todo como ameritaba. Pero ellos, los otros, tiraron para todos lados y así está el tema hoy en día. Sigo durmiendo porque están un poco atrasados. Oye. De hecho están atrasados. Y están, además de eso, que a mí eso es lo que me llama más la atención, tampoco están muy enterados por Roberto. Porque la carta, que supuestamente... ¿Nunca existió? No existió, no existió. No sabía. Pero quizás hubo la idea de hacerla. Pero si los actores dijeron... Quizás hubo la idea de hacerla. Y los pararon del canal, supongamos. Nunca fue para sacar a Patricia Maldonado. No. Era para dejar como regla que no tuvieran que compartir el set con ella. Exacto. Eso era todo, ¿no? Exacto. Suasas proyectos. Claro, era como... Proyecto Pachiquillo, bienvenido. No tenemos ningún problema con ustedes, pero ya. Yo no entendí que la muela en ese caso de Raquel era Catalina Pulido. No se subimos al proyecto nuevamente. No, no, no. Se siente súper violentado, me ir llorando para la casa. No, no, no. Catito, usted sabe que vamos a ser presumada a los proyectos y este ha sido su año. Eres malvada. Sí, pero a ver, que se entienda el bien uso del poder en este caso. Porque acá nadie está diciendo que Raquel está diciendo, porque me dijiste esto, sale, ni mucho menos. Pero tienen fuerza, la señora. Tienen fuerza y van a la lucha y dan lo mismo que en las cuestiones. O sea, no es menor que todo tu panel se te tiene en contra. Y me parece que es válido. O sea, yo creo que también tiene un punto. Aparte de lo de la carta, yo creo que, no sé si el mucho gusto ha hablado de política alguna vez. Pero es que lo que pasa es que es un poco mañoso. Porque cuando hablan desde las políticas públicas para tratar a los niños, igual es que hablan. Sí, pero... Y eso sí lo hablan. Pero yo creo que... Por eso digo, es como mañoso, porque eso es... Todo es política en la vida. Sí, pero si están de acuerdo, yo siento que el matinal que menos hace contingencia es el mucho gusto. Claro, pero ¿por qué? Porque cuando hacen contingencia no hay equilibrio. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que es el que menos hace contingencia. Pero me quedo con eso, con la defensa y los partners que pueden llegar a ser y cómo se cuadran entre... A mí siempre me ha llamado la atención esto. Desde un punto de vista les digo porque también lo he vivido. Yo creo que es como la Claudia también. Que ellas son... No sé si está bien que uno defienda en cualquier cosa a tus amigos. No. No sé si está bien. Porque de repente se mandan con Doros y uno también tiene que ser capaz de... Pero ¿y no te acuerdas con Álvaro Sala? Lucía lo y verlo. ¿En qué sentido con Álvaro Sala? No, pues cortito. Que Diana o Loco, que hay muchos que no quisieron ni siquiera referir. A mí me parece eso mucho más grave, que yo siento que sí, está bien. Retalos en privado, etc. Pero me parece que uno tiene también que hacer una crítica constructiva al aire y decirle... Flaco, muy amigo mío será, pero te estoy mandando una caga. Ah, o sea, sí. A ti, nada, ¿cachai? Y yo creo que las señoras en algún minuto que tuvieron sus diferencias siempre las hicieron públicas dentro de... Con una altura por el respeto a la amistad que tenían. Exacto. O sea, yo creo que efectivamente no estoy a favor de defender a alguien o a un amigo... Porque sí. Cuando tú no sientes que en el fondo está haciendo lo correcto, cuando no tienes una misma visión... Yo creo que Raquel Argandonio, tanto ella como Pati, en su minuto tuvieron hartas diferencias públicas... Y no sé, estaban prestando ropa, pero para nada. Recordemos que se distanciaron durante todos estos años en varias ocasiones. Estuvieron bien distantes y por harto tiempo. Claro, hay códigos. Igual es fuerte el que sé. Que es lo que a mí me parece. O sea, no porque te pelees con una persona le vas a tirar todo lo que conoces de esa persona. Generalmente como personas a veces nos equivocamos y cometemos ese error. O sea, te peleaste ahora y esa pelea puede ser momentánea. Y no por eso le vas a tirar absolutamente todo. Yo no soy así, yo le tiro todo. La metralleta, la balanza, todo, todo, todo. A mí eso me llama la atención. Y lo otro es eso, que como que te tiran un balín de goma y tú respondas con un misil. Es fuerte eso. Es fuerte, pero ¿sabéis qué? Pero ellas son así. Sí, y sabemos. Ya llevan años la televisión y yo vuelvo a repetir, yo encuentro que las dos son buenos personajes televisivos. Eso no está cuestionamiento. Claro, yo no lo discuto bajo ninguna circunstancia, pero claro, el que se super... A la LF. Da como risa, pero es fuerte. A ver, volvamos un poco al tema. Yo creo que la Raquel, a diferencia de ese panel, sí está al tanto de todo lo que ha ocurrido. Yo insisto acá, en este tema en particular, mucha gente se ha metido al baile, pero sin saber el cómo comenzó este baile. Y llegan y tiran declaraciones y lo tiran al alboleo. Entonces yo siento que por eso también se ha ido agrandando más de la cuenta. Porque, a ver, nosotros partimos con un tema súper serio que tiene relación con los derechos humanos. Claro. Que tiene relación con la división que existe en un país hasta el día de hoy, a pesar de la cantidad de años que ya ha pasado con respecto a este tema. Pero hemos terminado en peticiones de cumpleaños, hemos terminado en otras situaciones... Cafés con sed. Cafés con sed. Entonces yo siento que hay que, para entrar a una pelea y a una discusión, entendamos cómo parte. Porque me parece... O sea, que entendamos todo lo que pasa. Me parece que no es llegar y decir, no, es que yo la defiendo por esto, o... Es que, ¿sabes qué? A mí me pasa que por eso yo decía lo de la carta. Por eso, ¿por? No porque yo encuentre que es muy grave, ¿cachai? Pero sí se desvirtúa la conversación. Porque tú estás acusando... Este tema hace rato. A los actores y la justificación de Raquel no es real al final. Porque te hayas acusando a los actores de estar pidiendo el despido de Pati Maldonado y ellos nunca piden eso. Entonces, como que en el fondo la conversación se ha desvirtuado tanto que hasta se dicen mentiras entre medios y da lo mismo. Es como el teléfono, ¿cierto? Como el juego del teléfono que al final la información no llega tan clara. Pero en todo caso, quizás a alguien no le conviene que la información sea tan clara. También por alguna razón se va desvirtuando todo en el camino. Pero yo creo que Pati Maldonado y Raquel Gandoña, más allá de los vaivenes en esa relación, se han apoyado durante muchísimos años. Yo creo que desde que tengo uso de razón las veo que ellas se apoyan públicamente. Y así funciona la televisión, siempre se hacen alianzas. O sea, las personas... Yo siempre lo veo así. Que hacen alianzas, le pegan por acá, después le pegan por acá. ¿Usted tiene aliados, por ejemplo? Me encantaría. ¿Alguien quiere ser mi aliado? Me encantaría tener aliados. Por eso me estaba riendo, porque en el fondo... Sí, pero como que parece que somos los únicos. Me encanta. Es medio leso que no tenemos. No, a la gente. Y cuál yo lo encuentro súper injusto. Porque en ese panel como que nadie sabía exactamente cómo fueron los hechos. Nadie. Primero. Segundo, no es un poco injusto que esté todo un panel como en contra de una persona que ni siquiera es ella la responsable de todo lo que está pasando, sino que en el fondo por defender a una amiga. Que yo entiendo, Raquel, lo que está haciendo es prestarle ropa a su amiga porque es su hermana, es su amiga de toda la vida. Entonces me parece un poquito injusta que esté en todo así, pero dijo esto y esto otro. Y la Raquel tiene la versión de verdad de los hechos que pasaron, entonces como que no le creía. La versión de Patricia Maldonado. Yo creo, entonces, Jenny Cavallo, que la respeto mucho, pero dice, no, pero es que yo creo que hace... No, si no lo hace. Es que yo creo que sí. Es que no lo hace. Entonces como que ella cree, pero la otra le responde y al parecer no lo cree. Sí, pero ojo, tiene la versión de Patricia Maldonado. No tiene toda la versión total de... Si vayas a hablar de un tema, instruyete antes. Sí, pero en todo caso, igual entiendo... ¿De qué estamos hablando? A lo que tú decías de las defensas de los argumentos y todo. Igual entiendo lo que tú mencionas, que uno, por ejemplo, si hay una pelea con respecto a un ideal, uno puede estar en contra de una posición de un amigo y no necesariamente te vas a pelear por eso. A eso. Claro, o sea, puedes pensar distinto y no por eso, pero otra cosa es que lo critiques públicamente y lo bombardees por ese tema. O sea, si le están dando por todos lados y tú te sumas a eso, creo que también puede verse feo y puede tu amigo sentirse mal. Porque acá fue uno por uno. Yo creo que cuando tú tienes un amigo que mete la pata y tú tienes que opinar, tú tienes que transparentar las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Es mi amigo. Quizás yo no quiero emitir un juicio. Incluso como lo hacen algunos periodistas, como me acuerdo de uno de los casos que fue la periodista Rincón, con el caso de su hermano, que también ella obviamente... Se abstuvo. Claro, se abstuvo y fue muy transparente en el panel de tolerancia a seres. ¿Sabes qué? Mi hermano, o sea, ¿cómo voy a opinar de esto? Así actúa un hermano, no como el del Palomoclo, ¿no? No, 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 no. Son otras cosas. Y en el amor... No, pero ella se abstuvo, claro, y me pareció muy bien. Pero es que, por ejemplo, yo fui al cumplenio en aquel arcandoño. Pero yo siento que yo jamás la he defendido sin que haya algún argumento acá para hacerlo. Y ahora, por ejemplo, la puedo criticar sin problema, porque también creo que uno... A ver, si uno lleva tanto tiempo en esto, y más ellas, que llevan tanto tiempo en esto, no sé, uno puede estar o no de acuerdo y decirlo también públicamente. Y eso no tiene por qué generar una enemistad. Si uno lo dice con respeto, obviamente, y no desde la ofensa, ¿no? Yo lo he hecho muchas veces con Patricia, yo siempre digo, no estoy de acuerdo con sus pensamientos, ella sabe perfectamente, pero sí le presto ropa de vez en cuando a la vieja, porque la quiero, ¿cachai? Y nadie me va a sacar de ese sentimiento porque ella piensa de una u otra forma. Mis afectos hacia ella tienen que ver con otras cosas, con cosas humanas. Que a la poca la gente no lo cree, pero sí, ella es humana y muy humana. Pero bueno, esto es lo de las alianzas entre ellos, a mí también me gustó. ¿Y usted tiene alianzas? No, 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 yo no. Yo soy como el partido radicazo, un poquito, un poquito. Ahí estoy, yo, José Antonio Gómez y Andrés Velasco. No tenemos tantos votos. Soy independiente, se te fue en Chile, Velasco. Por eso abandonó el partido. ¿Te puedo pasar mi alianza? Sí, por supuesto. No, yo feliz. Oye, con eso pagáis todo el año la vez. No, por eso. Que me pago a ti una batería. Ah, oh. A mí le va a sobrar mucho plata.